Lamentablemente, otro día más que no se puede atender al público, pero bueno, como bien sabrán, esto excede a la capacidad operativa de los compañeros que trabajan acá. La situación ha ido creciendo en el día de ayer. Hemos tenido siete compañeras internadas con problemas de presión, problemas de asma, picazón en el cuerpo, todos esos detalles que, por supuesto, en su momento ayer, aunque sea un poco tarde, pero bueno, las autoridades del organismo decidieron levantar el sistema de contingencia para que se retiren todos los compañeros. Ya en el día de hoy nos apersonamos y estamos presentes viendo cuál era la situación. Observamos que siguen las mismas condiciones. El olor es insoportable, como ustedes lo podrán apreciar. También han comenzado con este síntoma de picazón y, bueno, hace 40 minutos aproximadamente, las autoridades del ANSES han autorizado nuevamente el retiro de nuestros compañeros, incluidos los dos que en el día de hoy también se han descompensado con tensión arterial superior a los 18. Así que, como se pueden imaginar, no es una cuestión de voluntad en la atención, sino que tiene que ver con el sistema sanitario, no solamente de los compañeros que trabajan aquí en ANSES, sino también del público en general. Por supuesto que todo esto, los resquemores que se han generado en la calle, puertas afuera del ANSES, por todas esas personas que han venido y muchos que vienen del interior, no han podido ser atendidos y, por supuesto, les ha cambiado el humor. Bueno, finalmente se han hecho presentes las autoridades del organismo y han explicado esto. Así que, por lo pronto, por lo que hemos estado hablando, las tres organizaciones sindicales que hoy siempre nos estamos comunicando con las autoridades, nos comunica el jefe regional de que en el día de mañana tampoco va a ser posible la atención al público y, bueno, mayores detalles sobre el tema de la atención la deben otorgar las autoridades de este organismo. Esto ocurre por segunda vez consecutiva. ¿Usted tomó conocimiento qué solución hay desde la entidad? ¿Es esperar o se puede tomar alguna medida? No, de hecho, nosotros tenemos... Usted sabrá que el ANSES es un organismo federal y no es solamente un tema de Catamarca. Por lo tanto, a través de la misma organización del ANSES tenemos un área específica que es CIMAT donde van a caer todas las quejas que hay con respecto a los edificios y a la cuestión ergonométrica de la atención al público. Nosotros ya hemos presentado como entidad gremial a través de SECASP y también están los gremios hermanos del APOPS, el ATE, UPCN. En su momento hemos hecho el reclamo necesario porque, como ustedes observarán, este local es demasiado pequeño para la gran cantidad de público, la afluencia de público que hay. Si bien ahora esto es mucho más notorio, pero ustedes imagínense los días de baja temperatura, todo esto encerrado, acá tenemos niños, tenemos adultos mayores con las defensas bajas, el primer estornudo genera un caos acá. Así que lo que hemos reclamado es casualmente que se ejecute el tema de la obra para la ventilación de este tipo de local. Y por supuesto, lo ideal sería, con la cantidad de público que hay, de que haya otro lugar físico también para atenderlo. Bueno, está el anexo donde se atiende todo lo que es asignación universal, pero el reclamo a través de los compañeros de ANSEE está realizado. Al parecer hay especial sensibilidad de algunas personas, porque no a todos les afecta de la misma manera. No, no, tal cual, no, es una cuestión biológica, o sea, no es que a todos les va a afectar por igual, pero bueno, acá hay certificados médicos de los que han sido atendidos ayer, entre esos dos compañeras delegadas del CECAPI, que en el certificado médico es por intoxicación por los venenos utilizados en la fumigación realizada el día viernes, o sea, no hay mucho más que discutir. Confirmado que mañana no hay atención al público, entonces, ¿cuándo? ¿Será en el cuarto día? Desconozco, eso lo podría responder con mayor pericia las autoridades del ANSES. Nosotros por ahora estamos abocados a trabajar en preservar la sanidad de los compañeros que trabajan aquí y del público presente. ¿Qué recomiendo a las personas? ¿Qué tienen que hacer un trámite? ¿Que estén atentos a los medios? ¿ANSEO va a emitir un comunicado? ANSES va a emitir, eso nos estaba comentando recién el jefe regional, van a emitir un comunicado oficial, y van a basarse sobre eso.